Y el presidente Gabriel Boric asistió a la oración por el pueblo de Chile y el nuevo gobierno en la Catedral de Santiago. Todos los detalles de esta instancia con Ignacia Jiménez. ¿Cómo estás, Ignacia? Hola, Ivo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esta actividad que es ya una tradición que se hace cada vez que asume un nuevo presidente en nuestro país, que es organizado por las iglesias cristianas en nuestro país, en este caso encabezado por la Iglesia Católica, donde se hace la tradicional homilía por parte del alzobispo de Santiago, donde se pide justamente por el futuro de Chile, también por el futuro del gobierno que recién inicia. Y algo destacó en particular de la homilía, en este caso del monseñor Celestino Aos, el alzobispo de Santiago, es el llamado a la unidad, que hizo en reiteradas ocasiones durante una homilía que duró cerca de 20 minutos. Esto se lo hizo en varios puntos, llamando en un llamado a la unidad desde la perspectiva política, también a dejar de lado manifestaciones que él calificó como violentas, episodios, por ejemplo, con lo ocurrido en la región de Araucanía. Mencionó también una crispación política, que a su juicio ha existido en nuestro país durante el último tiempo. Y llamó aquí justamente a los gobernantes, a las autoridades que asumen recién en nuestro país, a mantener una unidad y un trabajo centrado en el futuro del país. Un mensaje que siempre es tradicional por parte de la Iglesia Católica, que vaya destinado también ahí con alguna petición en particular a las autoridades de Chile. Recordemos que también esta homilía se hace, por ejemplo, en el tedeum ecuménico que se hace en fiestas patrias. Los quiero invitar a que realicemos parte de esas palabras de Celestino Aos, que dijo hoy día bien temprano ahí en la Catedral Metropolitana. La pandemia del COVID y la contienda política, el estallido social y las manifestaciones violentistas, los atentados en Araucanía y los delitos, han mostrado la cara sucia de nuestra patria. Nos duele, nos inquieta, nos preocupa. Sembrar violencia no es vida, sino muerte. No es avance, sino retroceso. Claro, habla ahí Celestino Aos de esta cara sucia que a su juicio se deja ver por ciertos episodios que han pasado en nuestro país durante los últimos años. Y yo te decía que mucho dijo de este llamado a la unidad y a dejar atrás esas visiones o esas acciones que se han vivido en Chile durante los últimos años. Pero también esta instancia de oración por Chile es la donde vimos desplegados por primera vez al gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric. Desplegados y pensando también en las proyecciones que vienen durante la próxima semana, las acciones que van a comenzar a tomar los distintos ministros. Una de ellas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que agradecía las ceremonias que se han realizado. Destacaba, por ejemplo, también lo que había ocurrido más temprano en el Palacio de la Moneda y también la recepción ciudadana. Decía que estaban un poco sorprendidos todavía con esta recepción ciudadana que incluso el día de hoy todavía se había hecho visible en las distintas calles de la capital por donde había pasado esta cápsula que trasladó a Gabriel Boric desde el Palacio de la Moneda hasta la Catedral Metropolitana en la Plaza de Armas. Y proyecciones que también se hacen pensando en el trabajo que viene de aquí en adelante. Y parte también de las medidas que va a tomar el gobierno a partir ya durante de la próxima semana. Uno de ellos que reafirmó es el retiro de estas 139 querellas por ley de seguridad del Estado en el marco de causas del estallido social que ya confirmó que van a ser retiradas y que se va a estar informando este detalle durante la próxima semana. Y también reiteró la intención del gobierno de no renovar el estado de excepción para la macro Sota Sur, la región de la Araucanía y un sector de la región del Bío Bío. Dijo por el momento que no se renovará, pero no descartó tampoco que se vaya a retirar de manera anticipada. Revisemos esas declaraciones. Lo que podemos decir por el momento es que no vamos a extender el estado de excepción constitucional en el Gualmapu, es lo que hemos dicho permanentemente y lo reiteramos. Iván Carvajal decía que siguen trabajando las autoridades en el Palacio de la Moneda y nombraba ahí a la ministra de Desarrollo Social, que también dijo que durante la semana podría traer novedades pensando en la extensión de algunos beneficios que vienen de la administración de Sebastián Piñera, por ejemplo, el IFE laboral y otros beneficios que vienen enfocados sobre todo en el paquete de reactivación económica y de ayuda a las familias en nuestro país a causa de la crisis económica por la pandemia. Dijo que van a haber novedades durante la semana, que son temas que se están estudiando y que ella como ministra de Desarrollo Social también podría hacer ciertos anuncios durante los próximos días. No quiso adelantar mucho, eso sí, cuáles podrían ser esos anuncios, pero dijo que se está trabajando todo pensando en el beneficio de los chilenos y en llevar esta agenda también pensando justamente en las distintas necesidades que tienen los ciudadanos en nuestro país. Y se revisemos esas declaraciones que dejan ahí la puerta abierta, algunos cambios que podrían haber durante los próximos días. Presidente del Consejo Directivo del CEDE. También mi respeto. La verdad es que no entendemos, esto se publicó, como decían ustedes, un día antes del cambio de mando. No sabemos la razón y además yo deduzco que no hubo acuerdo probablemente entre el ministro París y el ministro Figueroa, porque el ministro Figueroa, como ustedes bien saben, planteaba la presencialidad y ahora este plan paso a paso del Ministerio de Salud dice otra cosa. Por lo tanto, hoy día nosotros nos tenemos que hacer cargo, quizás, ¿no es cierto?, de las discrepancias que tengan estos dos ministerios. Pero de verdad, aunque esté fuera hoy día, que el ministro París se responsabilice de esta cambio en el plan paso a paso y saber si acaso efectivamente estuvo de acuerdo o no el ministro Figueroa en esto. Ahí ustedes escuchaban las declaraciones del ministro de Educación por otro tema que causa cierta polémica durante esta jornada y es este cambio que se hace en el plan paso a paso durante el día jueves, viernes, antes de que cambiara la administración, antes de que cambiara el gobierno y que hoy día pone en este plan paso a paso de forma voluntaria la asistencia a clases. Dice algo que hoy día se tiene que analizar por parte de la actual administración y podrían haber cambios. También aquí lo decía, por ejemplo, la vocera de gobierno a este plan paso a paso, pero es algo que se tiene que analizar en conjunto entre los distintos ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y todas las autoridades que están involucradas en este plan paso a paso y en las acciones que esto involucra. Yo te decía, Ivo, que esta es la oportunidad en que los ministros comienzan a mostrarse, comienzan a mostrar aquí también sus ideas, sus iniciativas y lo que ha planteado, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, es que acá ellos van a llevar un plan de reactivación económica a través del MOP, pensado en las necesidades de Chile, no construir obras que no vayan a servir tampoco para los ciudadanos, pensando ahí también, por ejemplo, decía él, en un plan articulado con el Ministerio de Vivienda y que permita aportar tanto para las necesidades del país como también para la reactivación económica, ahí pensando también en este plan económico que Gabriel Boric planteó en su programa de gobierno. Revisemos esas declaraciones que dan cuenta de un compromiso hoy día que tienen las distintas carteras también con la Agenda Económica de Chile. Estamos en un momento en que necesitamos de parte del Estado colaborar con la reactivación económica de Chile, involucrando al sector público y al sector privado mancomunadamente. Pero esto también queremos hacerlo no solamente pensando en las obras, sino también en el beneficio de las personas. Queremos obras que generen un alto impacto social, que cuiden el medio ambiente y que también ayuden a la justicia territorial, pensando que Chile no está solamente acá en Santiago, sino que en todo Chile pueden llegar los recursos, el trabajo y obras para todas las personas. Obras país, decía el ministro, para todo el país. Y esto también, yo te decía, involucra un trabajo articulado de los distintos ministerios y uno de esos es el rol del Ministerio de Vivienda, que durante esta jornada hace uno de sus primeros anuncios. De forma indirecta, eso sí, porque no los hace ellos, los hace desde la congregación jesuita, porque le dan la autorización a Felipe Berríos para que asuma la Coordinación Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda. Autorización que se le da aquí desde justamente los jesuitas para que pueda asumir Felipe Berríos este cargo en el gobierno, que va a tener aquí también una importancia para poder abordar toda la situación de la crisis habitacional que hay en nuestro país de la falta de viviendas y pensemos también en la trayectoria que ha tenido Felipe Berríos durante los últimos años en un trabajo directo con las personas que hoy día viven en campamentos en nuestro país y hoy día ha sido la decisión del gobierno de nombrarlo a él en esta coordinación de los campamentos. Ahondaba en este anuncio hoy día el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que dio también ahí detalles de cuál va a ser el rol de Felipe Berríos. Lo que he planteado es que estamos configurando un equipo para ver globalmente como un desafío nacional interministerial de varios ministerios y él cubriría un rol dentro de ese equipo. El desafío tenemos mucho en dos palabras, solo le puedo decir que en Chile hay un inmenso déficit de viviendas que este gobierno no va a lograr superar, tenemos que lograr disminuirlo y tenemos que llegar a cumplir la meta que son 260.000 viviendas en cuatro años que es una gran meta, muy difícil de lograr. Gracias. Gracias. Gracias.